¿Por qué Juan Carlos Madela nunca ha sido para mí nunca? Ni lo va a hacer ni él ni los que están al lado hoy en el partido para que no se vayan. Y recuerdo que yo subí en el agarro y me dijo ¿Tú vas a votar por la propuesta de Mireia Mucoso de que Juan Carlos Madela vuelva al partido? Y le dije, sí, porque me lo pidió Mireia Mucoso. Tú no entiendes que nos vamos a meter un alacrán en la bragueta, le dije. Yo sé que nos vamos a meter un alacrán en la bragueta. Juan Carlos Madela es el alacrán que nos metimos en la bragueta y es un hombre desleal. Desleal porque se benefició del gobierno de Mireia Mucoso bastante. Así como se benefició los 26 meses de gobierno cuando estuvo alado, entre comillas, el diablo Ricardo Batinelli. Entonces, señora presidenta, nosotros no solamente tenemos que optar por la posición de que en vista de que Juan Carlos Madela no sube la norma, que está políticamente impidida de que entre el PRD y el domingo área, nosotros no debemos acordar, o sea, el domingo área, como usted dijo el domingo, es garantía de que las cosas vuelan que se han hecho continuamente. Gracias. 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 Gracias.